Por eso algunos, cuyas profesiones han sido muy dispares, como la mía, consagramos prácticamente nuestra existencia y nuestra vida al cultivo de la buena música. La música necesita de los intérpretes, y los intérpretes en este caso, con gran acierto por parte de la entidad o entidades colaboradoras, son los jóvenes que interpretan y que son el medio por el que se sustenta el concurso. Yo no sé qué mérito dice, he trabajado muchísimo por la música, y no tengo demasiado mérito, ¿saben por qué? Porque lo he hecho con mi corazón y, además, gustándome mucho lo que hago. Habrá cometido errores, puede ser porque todos los humanos los cometemos, pero en esto hemos acertado y no nos hemos equivocado, en que un conjunto de chicos y chicas de diferentes edades puedan competir entre sí, lo cual es un acierto de la sociedad organizadora de formar distintas categorías por edades de los niños, de los chicos y chicas que han intervenido. Yo quiero manifestar mi agradecimiento extraordinario, por supuesto, a Tomás o Cogato, a la Fundación Avanza, a los miembros regulados, grandes amigos y competentes en materia cenística, porque han contribuido entre todos a que la música vuelva a resplandecer en las manos de los jóvenes intérpretes. Puede ser que el año que viene se organice un cuarto concurso, estaré muy dispuesto, si yo quiera, a ceder los, ya menos, derechos de autor. Y así es, les agradezco a todos ustedes su presencia en este acto festivo y uno de los monumentos más grandiosos que tiene España, que es, somos los Reales Alcázar de Sevilla. Muchas gracias, pues, no quiero prolongar más el paramento, porque aquí estamos, para oír buena música y no para hablar demasiado. Muchas gracias.